El fósforo forma dos compuestos con el cloro. En el primer compuesto se combina un gramo de fósforo con 3,433 gramos de cloro. En el segundo compuesto se combinan 2,5 gramos de fósforo con 14,306 gramos de cloro. Indique si estos resultados provienen de un mismo compuesto o pertenecen a diferentes compuestos de los mismos elementos. Para resolver esto vamos a emplear el radio de masas. En este caso el radio de masas entre el cloro y el fósforo. También podríamos usar el inverso, fósforo sobre cloro. En realidad dará las mismas conclusiones. En este caso tenemos dos muestras, por lo tanto debemos calcular dos radios. Y simplemente es hacer la división. Si los radios son constantes, eso significa necesariamente que las dos muestras, aunque de orígenes diferentes, provendrán del mismo compuesto. De lo contrario, pertenecerán a diferentes compuestos aunque estén hechos con los mismos elementos. Estas son las manifestaciones prácticas de la ley de Prost, de proporciones definidas, y la ley de Dalton de proporciones múltiples. Entonces, para el primer ejercicio tenemos un gramo de fósforo, 3,433 gramos de cloro. Para la segunda muestra tenemos 2,5 gramos de fósforo y 14,306 gramos de cloro. Y operamos los valores. En el primero evidentemente el resultado es el mismo pero adimensional. Por lo tanto, solo tenemos que sacar el cociente para la segunda muestra. 14,306 dividido 2,500. El resultado para cuatro cifras significativas es 5,722. ¿Qué significa este resultado? Pues que las muestras provienen de diferentes compuestos. Porque el radio de masas no es constante. Por lo tanto, estos resultados son consistentes con la ley de proporciones múltiples. Aun cuando no necesariamente tengamos que convertirlos a valores enteros pequeños. Esa parte es innecesaria para la conclusión práctica. Que son compuestos diferentes. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!